Concha su madre Juan Arcos Vamos, no sueltes Vamos, pisa, 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 pisa Pisa Oh, pisa, pisa, pisa Ay, Sandra murió Mano, 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 mano Bien, 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 vamos, vamos ¿Quién es? No, 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 es No, 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 no No, 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 no Ahí está Mira La mega araña Corre Cuidado, cuidado De Ayacucho De Ayacucho ¿1,600, lo más es? ¿O 2,000? ¿2,000? ¿2,000? Su revancha Chimi, chimi, paiva ¡Vamos, loco! ¡Pisa! ¡Pisa, loco! 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 ¡Pisa, loco!